¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tal nuestro huevo de oro? Eso es exactamente lo que es. Es extraordinaria. La hemos analizado. Sus células mejoran gracias a un isótopo en su collar. Es como si la hiciese rejuvenecer. Con el entrenamiento adecuado, podría ser más fuerte o rápida que cualquier hombre. Pero se debilita al quitárselo. Es más que perfecta. Sabía que la agencia la quería por algo. ¡El premio gordo! Lenny, han secuestrado a Lenny. ¿Qué? ¿Quién coño se iba a atrever a meterse conmigo? ¿Estás de broma? ¡Joder! Llama a Jake. Dile que realice el rescate ahora mismo. Y llama al sheriff. Dile que quiero recuperar a mi chico. ¿Para qué coño le pago? ¡Puto pervertido! ¡Joder! Ah, señora Cooper. Oficina del sheriff. ¿Qué puedo hacer para usted? Es para usted. ¿Skorky al habla? ¿Qué? ¡Ah, Laila! ¿Qué? ¡No! ¡Maldita sea! ¡Muy bien! ¡Ya voy! ¡Cuélgalo! Bien, ¿y la chica? ¡Papá me matará si te lo digo! Te mataré si no lo haces. ¡Por favor! ¡Sí vamos a devolverla ahora mismo! ¡No lo intentábamos ganar algo de pasta! Última vez y victoria. No pares. ¡Papá me dijo que la dejase con Sánchez! ¿Dónde lo encuentro? En la fábrica, fuera de la ciudad. ¡Pregunta a quien quieras! ¡Organiza peleas allí por la noche! ¿Vale? Vale, puedes dejar de cavar. Pues, ¿puedo salir ya de este agujero? Empieza a caminar. ¡Por favor! ¡Por favor! Lo de esa monja fue un accidente, ¿vale? No mataré a más monjitas, lo juro. Vete y ya está. No hagas nada mal. No me pegues un tiro. Te daré tú. ¡Hola a todos chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Una vez más en Hitman Absolution. Estamos en el capítulo número 10. Lenny ha muerto. Bueno, pues estamos en el capítulo número 10, aquí en el desierto. Teníamos al tipo de aquí cavando la tumba. Y se acaba de pierdar el buitre que estaba aquí. Bueno. Tendremos que irnos en coche. Aquí ya he acabado. Voy a coger... Este es un escopeto con rifle de franco. Un rifle de franco, ¿no? Sí. Bueno. Pues nos vamos, chavales. Ahí están los buitres. A comer. Bueno, chavales. Esto ha sido una escena... Un... Nada. Vamos a continuar con el siguiente episodio. A ver qué... ¿Qué pasa? Porque esto ha sido muy cortito. ¿Ok? Venga, continuamos. Sin初, no es un imp'll. No se ha sido muy cortito. No se ha sido de burrung. Este es un español. Yo no soy Dick. mocking soundsOMAS. ¡Suscríbete al canal! Industrias Dexter Industrias Dexter Pues bueno chavales, aquí estamos en Dexter Industries y desactiva la seguridad principal. Vamos a ir hasta aquí dentro de esta caseta y desactiva. Ahora te voy a matar, tío. Para ponerme tu disfraz. Así que bueno, vamos a continuar chavales. Voy a ir a la caseta a mirar, pues te voy a matar para que no me des sospechas. Así no hay sospechas. Los dos, fuera. Bien, te voy a meter con tu compi, tío. Vale, los dos aquí, daros amor. Continuamos. Tengo que desactivar el auxiliar. Tengo que desactivar el auxiliar. Está aquí delante. Bueno, hay dos tipos por aquí, uno allí... Uf... A ver si me está viendo... Vale, ahora no me ve Vale, estamos todos Casi, las reservas están ocupando Pero ya lo tenemos todo controlado Sí, bueno, algo ha asustado a los de arriba Por eso no podemos descuidarnos A la reacción que va a tener La entrada de control de cámaras de seguridad ¿En serio? Joder, entonces esto va muy en serio Sí, así que mejor volvamos a trabajar Sí, vamos a trabajar Venga tío, dejaros de chachara tíos Vale, ahora sí que puedo ir A desactivar el auxiliar Que está aquí dentro Vale, desactivado ¿Qué es lo siguiente? Localiza la entrada al aserradero Que está ahí dentro, vale Hay un tío en la puerta Que se está metiendo hacia adentro Ahora mismo Y este tipo de ahí Voy a intentar ir por la espalda Sin que me vean Ahí está Y ahora voy para adentro Y para adentro chavales Bien, 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 bien A ver lo siguiente que es Evita a los guardias Vale, pues ya lo sabemos tíos En la puerta estará en un piso de abajo En el piso de arriba Vale, pero aquí no se puede ir Están viendo la tele Pero es que tengo que pasar Parecen estar muy entretenidos Están jugando Están jugando en Xbox o algo O en la Play Oh, se baja, se baja No, 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 no No me vas a coger A ver, ¿para dónde vas? Alfa 4 informando Bueno, fuera Lo voy a poner en esta esquinita Y vamos para arriba Y vamos para arriba, chavales Sería una tarjeta No sé si sea de utilidad Pero me la llevo Vale, aquí en teoría Hay más gente No sé si hay más gente Son los de abajo Son los de abajo Los del mismo mapa Vale, vale, vale Pues vamos para arriba Baja al complejo La fábrica de armas El corazón de Dexter Industries Hola Vale, estamos dentro Aquí hay un tipo Hay más Hay más, ¿no? Pues me lo voy a bajar Adiós, tío Hay un tío ahí Que me estaba medio viendo ya Vale, vale, vale Gírate, tío Hay dos Hay tres Hay cuatro Estoy jodido aquí un poco La piti más rápido que chaste, ¿no? Vamos a dejar que se meta otra vez Para adentro Y cuando este de aquí abajo Que está parado Se gire para la barandilla Lo voy a lanzar para abajo Buah, están ahí los dos ahora Esconderse Ah, vale, vale Que está ahí Se pone como a A mirar Basta Levanta Aunque estáis ahí para los dos tíos Hacer algo Coño A ver qué voy a hacer Pensé que había cogido un martillo o algo Joder Qué pesados sois, tío Otro piti más morir, tío Vale, hasta luego Vale, hasta luego, chaval Por pesado, tío Por lugar, mata, tío Vale, ahora sí que puedo igual intentar Cuando ese se ponga a mirar para la barandilla Tíralo para abajo Venga, tío Muévete Por favor Ahí estás Ahí estás Hasta luego Tú, echa un vistazo Sí, ahora mismo voy ¿Has comprobado el sector 2? Un momento No podemos confiarnos Las órdenes son que estemos alerta Ya lo sé, ya lo sé Relájate Tenemos este sitio bien controlado Tú, echa un vistazo Bueno, no sé Muy bien ¿Dónde tengo que ir? Porque esto es enorme Así que bueno Vamos a salir por aquí Lo que pasa es que estoy volviendo a subir No sé Estoy donde estaba antes, tío Estoy donde estaba antes Y por aquí entré O sea, que lo que hice ahí dentro y nada Ha sido lo mismo No, vaya Porque no tenía ni que ir No necesitaba ir por ahí Entonces, ¿dónde tengo que ir? Ah, es por aquí Es por aquí Es por aquí, seguro Punto de control Punto de control ¿Ahora qué? Ah, seguimos bajando Vale, 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 vale Vale, vale, vale Ostras, qué susto Todavía podemos llegar, ¿no? Vámonos para interviarlos No es tu día de suerte, ¿verdad, colega? Bueno, 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 bueno Vamos a ver... Ya tenéis vuestras tareas, ahora en marcha. Vale, vale... ¿Qué vas a hacer? Parece más peña, eh. No es tu día de suerte, ¿verdad, colega? Me imagino que tengo que ir por delante de esta peña, eh. Vale, estamos dentro. Uh, uh, uh. Eh, tío. Sí, ¿qué pasa? Tenemos que hablar. Sí, hacemos un paseo. Vale, aquí ni nada, no se puede entrar. Vamos a dar un paseo, tíos. Tienes dos de los grandes, ¿no? Ya puedes tener listos los billetes de 100. Vale. Vale. Restaura la energía. Este interruptor necesita electricidad. Vale. 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 ¿Dónde está la electricidad, tío? Que es el otro punto. ¿Dónde está arriba? No, arriba no está, eh. Ah, sí, sí. Está aquí. Energía restaurada, ahí está. Vale, voy a darle al que al de abajo Tengo el regenerador Vale, ¿cuál es el que es el siguiente? Ah, activar el ascensor, que bueno Ah, activar el ascensor Pues bueno, vamos a ver Tenemos que infiltrarnos en el complejo Que va a estar, yo creo, chungo, chungo Porque tiene que haber una peña Pero vaya, espectacular de gente Tiene que estar eso Así que bueno, tenemos que ir por este Por el puñetero centro O sea Increíble Tenemos que ir por aquí, tíos Vale, bien, bien, bien Esto me gusta más Vamos, vamos, vamos Bueno, pues hemos llegado al complejo, chavales Mirar todos los puntos que hay en el minimapa Está petado Así que bueno, vamos a ver cómo hacemos esto Sin llamar la atención Vale, lo que tengo que entrar es ahí dentro Venga, quieto, Flash, quieto ahí Vale, cálmate, chico Vale, por ahí dentro puedo ir Vale, por ahí dentro puedo ir Vale, vamos, Flash, tranquilo Allí no hay nada Vamos para adentro Uy, no me veas, no me veas, no me veas No me veas Gracias, tío Esto es un amigo Algo hasta los dientes Bueno, vamos por aquí, chavales Ah, no se puede ir por aquí Vaya, pensé que había encontrado una entrada Mi gozo en un pozo Ah, bueno, igual sí, eh Sí, sí, sí Sí que se puede entrar por aquí Bien, 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 bien Vale, hay un tío que yo paso de ti Lleva a la recepción No sé si yo sin recepción Morará mucho que haya mucha gente ¿Qué es esto que pone ahí? A lo más posible distancia Ah, pues sí Sí tenemos que ir por esa escalera, eh Vale, estás ahí Pues cuando te das la vuelta Para donde estabas antes Yo voy a bajar por esa escalera Si vienes pues rodeo Ahora, ahí te quedas Vale, vale, vale No te pagamos el kilometraje Porque no certificaste el cuenta kilómetros ante notario Llevo 20 años con el camión Ni tampoco te han enseñado a hablar como Dios manda, vaquero Pero ahí tampoco puedo ayudarte Sin sello notarial no hay kilometraje Puedes ir a leer el cuenta kilómetros tú misma, vaca estúpida Me estás acosando Tendré que dar parte ¿Serás? ¿Serás? ¡Aaah! Bueno, bueno, a ver Por ahí se puede entrar por aquella puerta de allí, eh Tengo que entrar por la puerta donde estaba el tipo aquel, eh Tengo que entrar por la otra puerta ¿Cómo hago que este tío se vaya de ahí? Necesito que te pires de ahí, tío Deja de fumar Me la puedo jugar con instinto, eh Me la puedo jugar con instinto para entrar Ahí está Bueno, estamos dentro de ya otra nueva zona A ver qué nos tenemos aquí Vale, un acorde inflora Vale, estamos en el vestíbulo, chavales Entra en el ascensor Tengo años en este puesto y nunca ha pasado nada Dexter quiere dejar claro a todo el mundo Los seguras que son estas hijas Es una locura Relájate, ¿vale? Hace falta armarlas y activarlas para que exploten Así que a menos que te dé por ensayar la coreografía De un vídeo de Michael Jackson A ellas no tienes de qué me ocupate Uff, estoy aquí Uff, al borde del descubrimiento, eh Vale, vale Cuando este se dé la vuelta voy a avanzar al ascensor Vamos para adentro, chavales Pues bueno, chicos Hasta aquí este capítulo de hoy Continuará en el siguiente episodio Aquí en la industria Dexter Así que nada Os invito a que Veáis el siguiente episodio Y nos vemos entonces Hasta luego, chavales ¡Gracias!